El matico es una planta medicinal de origen chileno que se ha utilizado durante cientos de años para el tratamiento de heridas y malestares. Sirve para tratar cortes, abscesos, quemaduras y úlceras, entre otras lesiones de la piel, y también para eliminar bacterias y hongos de forma natural. Esto es Norte Nativo y quédate hasta el final, que te estaré mostrando cómo planto un bello ejemplar en nuestro proyecto de bosque nativo, y además algunos secretos de sus interesantes propiedades. Acompáñame. Butleja globosa, o también conocida como hierba del soldado, ya que fue utilizada ancestralmente en las guerras de conquistas llevada a cabo por indígenas y españoles por allá por el siglo XVI. Bueno, como les comentaba en la introducción, el matico es una hierba de origen chileno, pero también se puede encontrar en el Perú y en Argentina. Existen dos variedades, una que es la butleja americana y esta, que es la variedad chilena, que encuentra su distribución natural entre las regiones de Coquimbo hasta los lagos en nuestro país. Si lo ven, es una hoja de color más oscura que la otra variedad de matico, que también tengo en un video que les dejo aquí para que lo puedan ver. Este arbustito medicinal tiene bastantes propiedades y entre ellas, una de las que no había nombrado, es que puede aliviar y curar las infecciones urinarias. También de tener hemorragias, curar psoriasis, quemaduras por el sol y para consumirlo, lo puedes tomar en infusión. Para eso vas a necesitar dos hojitas y ponerlas en agüita hirviendo entre 10 y 15 minutos luego de beberla. Así también puede curar úlceras internas y heridas. Esta bella matita que tenemos aquí la conseguí en uno de mis viajes que hice a Salamanca y este es un hijuelo de una matita que estaba en la antigua casa de mi abuelita. Así que tiene un valor bastante especial y hoy día les voy a mostrar cómo se incorpora a nuestro proyecto de mini bosque aquí en Norte Nativo. Vamos, el lugar elegido va a ser aquí, así que vamos a la obra. Ok, ya tenemos nuestro hoyo aquí en la tierra y como siempre vamos a proceder a ponerle un poquito de humus de lombriz aquí semicompostado de nuestra propia lombricera. La idea como siempre es que nuestro ejemplar, en este caso de nuestro arbusto matico, se pueda adaptar y conseguir algunos nutrientes, por ejemplo de este humus de lombriz. Ok, vamos a sacarlo, vamos a pegarle acá para poder sacarlo completo y que no se nos deshace el pan de raíces. De todas maneras, el matico no es una especie tan delicada, lo que sí, hoy en día con el calor que está haciendo, el matico se está haciendo un poco más delicado y su antigua distribución, que es aquí en el Norte Chico, se ha ido desplazando a la quinta región, a la zona central. Bien, miren, miren cómo nos salió con sus raíces, preciosas, miren, no hay para qué hacer la técnica de abrir. Ok, vamos a ponerlo aquí, miren que se ve bonito, aquí quedó tierra, así que la vamos a poner, porque esta es su tierrita donde ya estaba adaptada y es tierra que viene de allá desde Salamanca. Le vamos a poner un riego previo para que se vayan mojando bien la raíz antes de taparlo con tierrita. Y le vamos a poner la misma tierra que teníamos anteriormente, para que se pueda adaptar. Bueno, el matico es un arbusto de crecimiento rápido a medio, así que con este sol que va a tener aquí más los riegos por lo menos tres veces a la semana, durante sus dos primeros años, va a crecer bastante rápido. Y esperemos que llegue a medir, por lo menos unos cuatro metros de altura, que es hasta donde llega a medir este hermoso arbusto. Y en primavera se nos llene de flores, unas flores que van desde amarillo a anaranjada y son globosas, por eso que su nombre lo dice, butleja globosa. También conocida como matico o hierba del soldado. Muy bien, habríamos terminado esto y ahora solamente nos faltaría un riego definitivo. Después yo le voy a arreglar la tacita. Se la voy a hacer más grande, pero por ahora lo vamos a dejar así para que se adapte, no le vamos a hacer mucho movimiento. Y le vamos a desear una larga vida. Aquí en nuestro mini bosquecillo, donde podemos encontrar maquis, lucumillo, boldo, lilén, naranjillo, la otra especie de matico, la butleja americana. Tenemos arrayán, chilco, rumpiato, tara, mayú, quillay, maitén, patagua, entre otras especies que estamos incorporando acá a nuestro proyecto de Norte Nativo. Bien, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado esta edición. Si tienes alguna cosa que agregar, no te olvides de escribirnos en comentarios. También déjanos tu like y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!